En medio de la tragedia de Hidroituango, se conoció que la firma interventora de este proyecto es la misma encargada de velar por parte de la ejecución del Metro de Bogotá. Para los expertos, es una sombra que cae sobre el ya complicado proceso. Desafortunadamente, sí lanza algunas sombras sobre el Metro de Bogotá. En ese sentido, lo que se debe también es emitir una señal de que esto va a ser lo más transparente. Y no solamente en términos financieros, sino en términos de realización de obras. Fue el propio alcalde mayor el encargado de confirmar la relación de la firma Ingetec en ambos proyectos. Aquí nadie ha dicho que el interventor de Hidroituango sea el responsable del problema que se ha presentado. Ingetec es la empresa más grande de ingeniería de consultoría en Colombia. Estamos muy tranquilos con el trabajo que viene realizando. Por su parte, la empresa Metro aseguró que el papel de esta firma en el proyecto del sistema de transporte es secundario, ya que la ejecución está a cargo de una firma multinacional. El Metro de Bogotá fue diseñado por un consorcio conformado por Sistra e Ingetec. Sistra es la compañía más grande del mundo en materia de diseño de metros. Ha diseñado 62 líneas en toda su historia. Es una compañía dependiente de metros de París. Aún así, el manto de dudas cayó sobre el que debería ser el proyecto más importante en materia de movilidad para Bogotá en los próximos años. La firma de interventoría es de cierta forma la garante de que se realice la obra. En ese sentido, el Metro de Bogotá puede emitir todas las señales de que quien ejecute la obra, como quien la supervisa, deben ser los más idóneos posibles. Las fallas de Hidroituango se suman a otros problemas en megaproyectos, como el desploma del puente Chirajara. Creemos que los ingenieros civiles y todos los ingenieros urbanistas deben de ser reflexión sobre estos lunares que han manchado el buen nombre de la ingeniería colombiana. Expertos aseguran que este problema no tendría que afectar la ejecución del Metro de Bogotá.